Luego de un proceso de meritocracia adelantado por la Dirección Nacional del Sena y el cumplimiento del decreto único reclamentario de la función pública, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo designó al abogado vallenato Jesús Namén Chavarro como nuevo director regional de la entidad de este departamento. Namén fue escogido por el mandatario de una terna enviada por la Dirección General del Sena, teniendo en cuenta su preparación y trayectoria profesional en las que identificó conocimientos y experiencias a nivel gerencial para dirigir la seccional. La designación la hizo Monsalvo, de acuerdo con el decreto único reglamentario del sector función pública que señala que los directores regionales del Sena serán escogidos por el gobernador del departamento, donde está ubicada físicamente la regional. Jesús Namén Chavarro es un abogado de 48 años, egresado de la Universidad Libre, con especialización en Derecho del Medio Ambiente, en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política y Maestría en Derecho Público. Se ha desempeñado en cargos importantes en el INVIMA, la Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Gobernación de Boyacá y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, entre otros. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y madura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS.